a ver por acá. Por acá me dice, en un triángulo ABC, dice que se traza la seviana BM, ¿no? A ver, en un triángulo ABC, ¿no? A ver, dice que AB vale 10, o sea que por acá podemos hacerlo así. BC es más larguito y BM es la mediana, ¿no? Mediana interior. Sí, bueno, yo soy de Casagrande, soy del Valle Chicama. Sino que ahorita, por motivo de mi trabajo, estoy por Kirubilca. En Kirubilca hace menos tres, menos dos, a veces hace uno, dos grados, o sea, hace bastante frío. Ahorita estoy por mi momento de trabajo, que trabajo en la mañana, después en la noche y en la tarde, pues, me dedico, pues, a solucionar problemas, enseñar y eso, ¿no? A ver, dice, en un triángulo ABC dice que se traza la seviana y BM, ¿no? Se traza, dice, la mediana. Entonces, por acá, más o menos, ¿no? Más o menos trazamos ahí la mediana, ¿no? Trazamos la mediana más o menos, más o menos, por ahí, muchachón, ¿ya? Más o menos. O mejor la hacemos un poquito más inclinada porque parece de que en este caso tenemos, parece, parece, parece una altura, ¿no? Lo vamos a trazar un poquito, ¿no? Ya, imagínate, está por acá, que más chueco no puedo ser, más chueco no puedo ser. Ya, ahora vamos a trazar así, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Más o menos, Diana, ¿no? Más o menos, ahí está, más o menos, ¿ya? Ya, ahí está, ¿ya? A ver, dice, por ahí dice que se traza la seviana, ya, ahí está, BM, por acá me dicen que de acá vale 10, BC vale 12 y BM vale 5, ¿no? Incluso, mira, era para hacerlo más chiquito, pero bueno, me piden que calcule la medida del ángulo M, ¿no? ABM, o sea, me están pidiendo, a ver, ABM, ¿no? Este angulito de acá. Ya, eso es lo que a nosotros nos están pidiendo. Nos están pidiendo que encontremos ABM, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Ah, ya, la mediana recuerda que hace que este segmento es igual a este segmento, ¿no? Muy bien. Ya, a ver, ¿qué más podemos hacer acá, muchachones? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya, a ver, lo que vamos a intentar, a ver, muchachos, para este tipo de problemas, porque cuando se trabaja así, lo que se necesita es que se tengan las medidas de un triángulo, o sea, de todos los lados de un triángulo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aprovechando esto, mira, a ver, yo puedo hacer acá una prolongación, ¿ya? Puedo hacer acá una prolongación, mira, a ver, muy grande lo he hecho, la gráfica parece, ¿no? Ya, ¿y qué voy a hacer? Voy a trazar una paralela a esta, ¿ya? Voy a trazar una paralela a esta. Voy a trazar una paralela. O sea, estos dos son paralelas, ¿ya? Y este de acá pasa para acá, como opuestos por el vértice, ¿listo? Perdón, opuestos por el vértice, digo, ángulos alternos internos, ¿ya? Si estos son paralelos, ya, si estos de acá son paralelos, ya sé que estos de acá son ángulos alternos internos, ¿ya? ¿Listo? Mira, yo pongo acá teta y por acá yo pongo teta, ¿sí o no? ¿Ya? Pero mira, a ver, acá hay algo bonito, ¿ah? Si yo tengo alfa, tengo teta, acá le agrego omega, ¿por qué? Porque yo quiero trabajar con la siguiente condición de que alfa más teta más omega sea ¿cuánto? 180, ¿sí o no? ¿Ya? Si tengo alfa, tengo teta, este de acá, ¿cuánto es omega? O sea, que fácilmente tú puedes decir, profesor, este de acá con este de acá, ¿qué vienen a hacer? Congruentes, ¿sí o no? Congruentes, ¿por qué caso? Ángulo, lado, ángulo, perdón, ángulo, lado, ángulo, sí, está bien, ángulo, lado, ángulo. O sea, ¿qué significa? Que el omega aquí mira al 5 y el omega aquí mira al 5, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? El tetita aquí mira al 10, ¿sí o no? Y este de acá aquí viene a ser 10. O sea, ¿eso qué significa? O sea, ¿eso qué significa? Que este de acá vale 10, este de acá vale 10 y este vale 12. O sea, significa que este de acá aquí viene a ser isósceles. ¿Y qué les he dicho a cada rato cuando estamos en las transmisiones? Trazar una perpendicular, ¿sí o no? Y trazamos una perpendicular hacia el lado no repetido. Recuerda que cuando tú trazas una perpendicular hacia el lado no repetido, recuerda que el segmento funciona como ¿qué? Como mediatriz, aparte de altura, de bisectriz y de mediana. Por lo tanto, este de acá vale 6 y este de acá vale 6. Por lo tanto, si este vale 10 y este vale 6, ¿este de acá cuánto vale? Vale 8. Por teorema de Pitágoras, recuerda que este angulito es igual a este angulito. Tengo 10, tengo 6, tengo 8, ¿este de acá cuánto vale? 37. Pero como este ángulo es igual a este de acá, este de acá es 37. O sea, que date cuenta que a mí me están pidiendo alfa que lo pase por acá y al final alfa ¿cuánto vale? 74, ¿no? Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!